que me haya escuchado. Muchas gracias. No, pero necesito saber si se escucha el video del presidente. No se escucha, no se escucha el presidente. Hoy no pudimos chequear esto. Bueno, Maduro dice, celebra tres meses de la elección presidencial. Por otro lado, el presidente denunció que los comanditos estuvieron llenando de odio, intolerancia y violencia a Venezuela durante la elección del 28 de julio y los días posteriores. Recibimos ataques de los comanditos criminales, pero la sociedad venezolana logró restablecer la paz. Yo no estoy de acuerdo, presidente. Vean, los comanditos fueron pequeños cuerpos de organización humana. La mayoría de ellos espontáneos que se dieron en los barrios, en las organizaciones, en los caseríos, en los pueblos. Los comanditos pasaban la información de, mira, nos organizamos en el barrio San Pedro de Maracaibo y aquí estamos. Yo voy a llevar a mi gente a votar. Los comanditos eran para llevar a gente a votar, a votar. Entonces, el presidente y su gobierno ha estigmatizado, ha estigmatizado tremendamente. Allá afuera está el señor trayendo la computadora. Me acaba de dejar con el vigilante para que alguien le traiga, por favor. Gracias. Disculpen ustedes, esto es en vivo y cuando tengo que hacer cosas las hago. Estamos enviando, gracias a un amigo, dos prótesis de cadera para el hogar clínica San Rafael para donarla. Entonces, el presidente estigmatiza injustamente a los comanditos. Eso no es justo ni es correcto, señor presidente, que usted haga eso. También Maduro aseguró que en el mundo oriental saben la verdad de Venezuela y aman al país. Nosotros pertenecemos a ese mundo. Nos aman, nos quieren. Y en Venezuela es representante de lucha, de perseverancia, de construcción permanente, de victoria. No sé a qué oriente se refiere. Se refiere a la democracia del Oriente Medio. El Oriente Medio no hay. Yo no creo que haya una sola democracia. Si me dicen, por favor, cuál democracia hay. Me llegó una computadora que compré y me la estaban bajando en este momento. Hay democracia en el Oriente Medio. Nosotros pertenecemos al Oriente. El presidente está diciendo algo absolutamente equivocado. Uno, nosotros pertenecemos a la cultura occidental. Una cultura que tuvo inicio en Roma y en Grecia. Todo ese complejo andamiaje jurídico, político, sociológico, filosófico, que somos nosotros. Eso es. Eso es. Mis queridos amigos, América y Europa son eso. Son criaturas de occidente. Tenemos de occidente. Es nuestra religión cristiana de occidente. Son nuestras instituciones democráticas de occidente. Es el derecho romano, que es la fuente donde dimana prácticamente el derecho en todo occidente, no en las dictaduras del mundo. Entonces el presidente dice que nosotros pertenecemos. Él pertenecerá. Él pertenecerá, pero los venezolanos de ese mundo tenemos amigos de ese mundo. Sabemos que existe y queremos tener relaciones con ellos, pero decir que nosotros pertenecemos a eso no es más, mi querido presidente, que algo absolutamente equivocado, absolutamente equivocado. Maduro aseguró que nadie puede vetar ni restringir el derecho de Venezuela a pertenecer a el nuevo mundo, a pertenecer al nuevo mundo. Yo voy a hacer algo acá. Yo dejo de compartir. A ver, Yasmín, si yo dejé de compartir, ya no lo vas a poner. Ahora se escucha. Les estoy tratando de ver si ustedes escuchan los audios del presidente. Solo los audios. No se escuchan. Hay una cosa extraña que está ocurriendo aquí hoy, pero no nos vamos a meter en problemas. El presidente Maduro aclaró que las reuniones con la Cancillería de Brasil se afirmó que Venezuela no sería vetada de los BRIC, pero un funcionario de origen bolsonarista fue quien emitió el documento de veto. Esta decisión es negada por los principios constitucionales, dice el presidente acá. El presidente está tratando de no enfrentar a Lula. No tiene, no tiene, no tiene, no tiene. ¿Por qué no decide el presidente castigar a Lula, que fue el que lo vetó? Así como la política exterior venezolana la dirige el presidente venezolano constitucionalmente. Vamos a ver, vamos a ver. Géminis, ¿quién dirige la política exterior brasileña según la constitución de ese país? En Brasil, el presidente de la república es quien dirige la política exterior. Esto está establecido en la constitución de Brasil. Así pues que el presidente no dice toda la verdad. Cuando él dice, llegó un funcionario por allá de segunda categoría, un bolsonarista. No, la orden la dio Lula da Silva, que es quien dirige las relaciones internacionales. Claro, ser enemigo de Lula no es una papaya, es el país más poderoso de América Latina, es la novena economía del mundo. Tiene muchísima, produce hasta aviones. Brasil produce tanques de guerra. Brasil no es una republiquita bananera. Entonces ser enemigo del presidente del Brasil no es fácil. Es fácil ser enemigo de Boric o de Colombia. Pues que Colombia no es un país poderoso en el contexto, en el contexto de las naciones. Entonces el presidente trata de irse con las ramas para no caerle a palo al que sí ordenó que Venezuela no fuese aceptada en los BRIC, que fue Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de ese país. Maduro aseveró que aquellos que traten de vetar y callar a Venezuela se secarán. Los que trataron de vetar y callar a Venezuela se secaron. Nunca nos podrán callar ni vetar, dijo el presidente. Él señaló que esperará las aclaratorias de Lula da Silva sobre el veto de Venezuela a los BRIC. Ellos conspiraron y mantuvieron los mismos términos del veto de Jair Bolsonaro. Es la cancillería brasileña, pero por ahora prefiero esperar. No es la cancillería, fue el presidente Lula el que lo castigó a usted, presidente. ¿Y qué dijo el señor asesor de Lula? Dijo Venezuela no cumplió con su palabra. Ahora tenemos desconfianza porque dijeron que iban a publicar las actas electorales del veintiocho de julio y no las publicaron, presidente. Eso fue lo que dijo el asesor de Lula. Entonces, bueno, el gobierno no quiere tener problemas mayores con Lula y va a esperar. También por acá el presidente informó que Rafael Ramírez le daba cincuenta mil dólares mensuales a Juan Pablo Guanipa para sostener y tenían en su nómina al extinto grupo terrorista Primero Justicia. Es por un lado, por otro lado estaba Julio Borges. Ellos buscaban acceder al poder para ser grupo, dice el presidente de la república acá. Él trae el tema de la alcaldía de Maracaibo, pero lo vincula es al financiamiento que se le deba, se le daba en este caso a Juan Pablo Guanipa, que está bajo bajo persecución en este momento. El propio presidente dijo ayer, asegura que Juan Pablo Guanipa es el sujeto más fascista, con más odio y más violento que existe en la oposición. Además, de una decadencia moral que no voy a comentar, pero eso lo declaró su propio hermano y está en el expediente, dijo el presidente. ¿Qué es decadencia moral? Por allá Diosdado Cabello dijo la semana pasada, nombró a un tal Napoleón. Están tratando de hacer un señalamiento. En algún momento escuché, no sé si fue a Pérez Pirela, no sé, no sé así, pues no seguro quién fue, a hacer algunos señalamientos sexuales de Juan Pablo. Ustedes saben que Venezuela, Venezuela es un país pacato, Venezuela es un país muy conservador. aquí un homosexual es una persona prácticamente repudiada. Entonces, este gobierno tiene muchos años, desde Luis Miquelena, por allá con un primer fiscal que se le alzó al gobierno, comenzaron las acusaciones de homosexuales para descalificar a las personas. A Capriles se lo dijeron un millón de veces, un millón de veces, pero como el venezolano, porque no es el gobierno, si fuese el gobierno solo, eso no tuviese mayor importancia, porque un homosexual es una persona que tiene derecho a su inclinación sexual, una mujer lesbiana, eso es un problema y nadie tiene derecho a estigmatizar. Pero como el venezolano estigmatiza a las personas por su inclinación sexual, entonces el gobierno lo sabe y aplica el ácido. Acusa de estas cosas a los seres humanos a los cuales se le oponen para destruirlos moralmente. Esta es una destrucción moral, pero existe porque la población venezolana y algo el llamado sobre esto, mis queridos hermanos, porque la población venezolana estigmatiza a los homosexuales hasta que le nace un hijo homosexual. Allí se acabó la estigmatización. Lo dejo como un reclamo, lo dejo como un reclamo público nuestro. Hasta el Papa Francisco ha tenido que hablar. Son hijos de Dios. Ha tenido que decir Francisco para evitar parar. En Cuba, en Cuba te llevaban a campos de reeducación y te hacían unos tratamientos de choque para reconducirte mentalmente, como si eso fuese posible. Una cosa, mis queridos amigos, absolutamente detestable. Diosdado Cabello afirmó que no permitirá que la oposición queme nuevamente al país cada vez que pierden una elección. Después de cantar fraude y llamar a la violencia, vienen con su cara bien lavada a decir.